Hola amigos, nuevamente estamos con Adrián Fernández, el ex entrenador de la selección uruguaya de taekwondo porque en estos días se está dando el primer mundial online de la Federación Internacional de Taekwondo así que Adrián, contanos un poco cuál es esta característica de este mundial que claramente tiene un índole muy especial ¿Cómo estás Jami? Sí, en realidad es la primera vez que se hace un torneo de esta forma a nivel mundial sí se hizo una prueba con la Copa del Mundo el año pasado y bueno, tuvimos competidores que les fue muy bien en esa Copa del Mundo y ahora, bueno, empezamos con los mundiales pensando en que COVID se puede estirar algún año más y pensando que los competidores tienen que tener mucho rodaje en esta modalidad se suben diferentes videos con muchas de las coreografías que pueden ver al fondo y se comparan entre un competidor y otro de un país y otro los chicos que clasifican por cada país son limitados y bueno, tenemos la suerte de que Uruguay pudo meter seis competidores en este mundial En este momento estamos viendo a tres de los competidores está Matías, Erika y Nahuel Exactamente, sí, empezando del fondo Nahuel Cardoso, quien trajo bronce en la Copa del Mundo Erika Tejera, que es actual campeona panamericana todavía, que es en Brasil y Matías Fernández, que además de ser competidor mundialista en Alemania es campeón centro sudamericano en Argentina 2019 Ya han subido los videos, ahora está en manos del jurado tomar la decisión Sí, en esta semana se van a pasar los resultados y bueno, estamos esperando, ansiosos de tener algún buen resultado Es una instancia muy difícil, ya que es un mundial, ¿no? ¿Es un deporte popular en Uruguay el taekwondo? Sí, de hecho sí De hecho es uno de los deportes que se practica más en Uruguay más que nada cuando se habla de la rama de artes marciales y demás y bueno, ya de paso mencionar que aparte de estos tres chicos tenemos tres personas más que están compitiendo Enrique Delgado en la categoría de cuarto Dan una de las categorías más difíciles Gustavo Medina, un uruguayo que reside en Argentina que compite por Uruguay y Lucas Simone, un juvenil segundo Dan que también están compitiendo son de otras academias los dos primeros son de Sorion Shi y el tercero es de AIT coach, colegas, muy amigos y que trabajan muchísimo por el taekwondo Más allá del deporte en sí la disciplina es una característica muy importante, ¿verdad? Sí, no es en realidad un requisito para empezar a hacerlo de hecho muchos de los chicos cuando se acercan se acercan buscando adquirir esa disciplina pero todas las artes marciales y el taekwondo principalmente ayuda muchísimo a cultivar la disciplina el autocontrol, la perseverancia que bueno, son virtudes que necesita muchísimo la sociedad ¿Y el nivel en Uruguay cómo está? Bien, yo me atrevería a decir y capaz que se me enoja algún colega latinoamericano pero creo que Uruguay hoy por hoy está en el podio por lo menos tercero o cuarto lugar a nivel de Latinoamérica a nivel mundial todavía nos falta un poquito pero bueno, los últimos resultados de la Copa del Mundo y del campeonato europeo nos dejan muy contentos y nos dejan con un camino avizorado que vamos muy bien ¿Cuántos días faltan para que conozcamos los resultados? todos los resultados de las definiciones de este mundial que va a estar dando el jurado El día sábado es el último día donde bueno, tienen que ya subir los resultados de las finales día a día se va subiendo cada etapa es igual que un campeonato mundial de fútbol 64, 32, 16, 8, 4 y 2 así que esperemos tener que esperar hasta el sábado para algún resultado de nuestros chicos ¿Qué expectativas como profesor? Y las expectativas siempre están conscientes de que es muy difícil se compite contra los mejores se compite contra chicos que tienen diferente otra infraestructura y demás pero a la Uruguaya como la misma forma que el fútbol o sea, en el momento es uno contra uno y hay que dar lo mejor y esperar lo mejor Y aparte tienen un recontra buen profe porque esto no lo dije pero yo entreno casi todos los días con Adri arranqué este año buscando para hacer ejercicio al aire libre viste que estábamos con eso de la pandemia de buscar entrenamientos para hacer al aire libre y arranqué contigo ¿Cómo ando? ¿Cómo mejor es yo? Y arrancaste en menos 10 y estás en 58, 60 ¡Vamos, vamos! Quiere decir que se progresa Muy buena evolución Me encanta Bueno, entonces ansiosos esperamos para el resultado del sábado para conocer a ver cómo le fue a los uruguayos a los seis uruguayos que participaron de este mundial Ni que hablar que sí y ya pensando en Brasil que nos queda muy poquito en diciembre estamos viajando al centro sudamericano en Brasil en Cataratas Foz de Iguazú y bueno tenemos que seguir día a día Buenísimo Adri muchas gracias Por favor Camil gracias a vos y bueno si tenés un ratito te quiero hacer un reto a ver a ver una patada quiero que hagas una patada ay pero bueno pero ustedes no se burlen de mí si llego a patear mal avisa que yo soy buena si patea mal yo soy mal profesora así que no ¿qué patada hacemos? va a ser una descendente bueno está bien ¿sostengo o lo debo? no me quedo con el micro me quedo con el micro ¿alta? sí, alta a ver qué tan alta qué miedo otra, otra, otra otra, otra vos con otra bueno Adri muchas gracias esto es un presente para ustedes nos llevamos esta es el logo de mi escuela me encanta detrás es el logo de la Federación Internacional genia total muchísimas gracias siempre bienvenidos gracias a ustedes y ansiosos para esperar el resultado a ver cómo les fue a Uruguay seguimos con ustedes amigos muy bien Camil esta patada ¿cómo estuvo? descendente alta muy bien no, no todos los test descendente alta el lenguaje fue con el talón sí llegó con el talón con el talón oye viste lo que dijo el profesor empezó a menos 10 dijo y ahora 58 opa maravilla no puedo decir que no fui yo porque si no quedan las piernas un día tiene que venir Adri un día tiene que ir Adri a enseñarnos a todos me parece muy bien bueno beso grande gracias saludos para todos cuando gusten bien nos vamos con Lu vamos a ir con la noticia del fin de semana gracias compañeros porque este fin de semana el sábado precisamente se conmemoraron los 20 años de los atentados del 11 de septiembre Estados Unidos conmemoró los 20 años de uno de los peores hechos atentados de los hechos terroristas de la historia de su país pero también ese momento de las paredes del 11 de septiembre